Aquí tenemos a Ada. Ada es una cachorra mestiza. Es una hembra que tiene 4 meses de edad, aproximadamente. Y llegó con Moore y ahora comparte jaula con estas dos cachorras. Y es muy buena, muy sociable. Vamos a ver un poquito con ellas. Esta es Ada. Es una mujer mezcla de 4 meses de edad. Ella es una muy buena papi. Ahora estamos compartiendo con estas dos mujeres. Todo bien.